hola chicos y chicas de youtube como están todos como están todas espero que estén muy pero muy bien estamos acá en otro vídeo para este canal y hoy como están en el título le voy a enseñar a ganar muchísimo dinero simplemente haciendo lo siguiente que les voy a decir que es un trucazo increíble libre de riesgo ganeo que lo va a poder hacer cualquier persona así que presten mucha atención pero antes acuérdense que hay dos códigos de dos tarjetas tiburón de 8 millones los cuales dan 16 millones en total que voy a dejar estos códigos en pantalla o que hay escondidos así que saben presten mucha atención y que encuentren estos códigos para llevarse 16 millones totalmente gratis cualquier persona y que lo lleve obviamente la más atenta ok los códigos van a estar repartidos en el transcurso el vídeo pueden estar en carteles en autopistas en las patentes de los vehículos en todos lados así que presta mucha atención y que se lleven estos 16 millones totalmente gratis para su cuenta de gta 5 online la primera persona que encuentre estos códigos de igual manera sin encontrar de los códigos no pasa nada porque estamos regalando millones simplemente para participar tenés que dejar tu like suscribirte con campanita activada comentar su plataforma e ida online simplemente eso y ya están participando así que bueno amigos mucha suerte y ahora si comenzamos con este vídeo como les estaba diciendo al principio la verdad que este trucazo está increíble que está pagando mucho 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 dinero de una manera increíble si está haciendo millonarios a todos los jugadores de gta 5 online la verdad que es una de las mejores de los mejores trucos que hay al día de hoy para generar mucho dinero que es de los mejores que hay así que la verdad que se los recomiendo totalmente entonces vamos a hablar ahora de los requisitos para poder hacer este truco así para poder hacer este truco es súper sencillo los requisitos ninguno no hay ningún tipo de requisito para este truco que ningún ningún requisito y eso la verdad que es un punto es increíble es solo sin ayuda o sea que lo podemos hacer solos sin la ayuda de ningún amigo así que no se preocupen por eso ya que lo hacemos totalmente solos después aparte de hacerlo solos también este truco lo puede hacer cualquier persona ok es libre de riesgo de ganeo como les digo no se tienen que preocupar porque por ejemplo ustedes piensan al si hago este truco que me paga tanto dinero me pueden llegar a bañar con este truco no los van a bañar así que tranquilos tranquilicense no pasa nada ok así que lo pueden hacer con tranquilidad de este caso se puede hacer en todas las plataformas o sea se puede hacer tanto en play 4 play 5 xbox one xbox lss xbox ls x y pc si lo fue para hacer en todas plataformas así que bueno amigos ahora sí ya he hecho eso el primer paso para poder hacer este truco tenemos que entrar a una sesión pública como la que estoy yo ahora ok fíjense tiene una sesión pública porque les recomiendo que entren a una sesión pública porque si nosotros entramos a otro tipo de sesiones como puede ser sesión por invitación sesión y solitario sesión con amigos cerrado otro tipo de sesión que hay bastantes si lo que puede llegar a pasar es que directamente nos tira algún que otro error entonces para ahorrarnos estos errores que nos tira el juego a veces cuando hacemos este tipo de trucos les recomiendo por eso que entren a una sesión pública y de esa manera ustedes ya estarían libre de errores así que nada amigos cuando ya hacemos eso vamos a la hora así a ver unas configuraciones a verificar unas configuraciones que estén bien dentro de lo que es el juego para poder hacer el truco ok para hacer esto tenemos que hacer lo siguiente tenemos que abrir nueve pausa vamos a ir a online vamos a ir a opciones y vamos a verificar esta que dice matchmaking ok las demás no importa el modo pasivo también muy importante tiene que estar desactivado si lo ven acá lo pueden desactivar y bueno el matchmaking sí o sí tiene que estar configurado en abierto porque nos da dos opciones o abierto o cerrado si ustedes ponen encerrado el truco no lo van a poder hacer si lo ponen abierto si lo van a poder hacer si ponen cerrado es imposible porque directamente es imposible hacer el truco así que nada ya saben entonces ahora después de hacer esto lo que tenemos que hacer ahora es abrir nuevamente una pausa vamos a ir online vamos a ir a actividades jugar actividad vamos a ir a crear por rockstar acá van a ver muchas categorías sí muchísimas nosotros vamos a enfocarnos en la categoría de misión versus y vamos a elegir la actividad que se llama air force 0 número 2 ok hay por cero número 2 la vamos a iniciar que amigos ahora una vez que nosotros la iniciamos si obviamente es material a la nube todo pero ahora yo fíjense que directamente entró a la actividad y si hay ocho jugadores ya está llena está explotada efectividad porque como les digo está pagando muchísimo dinero si en el caso que ustedes eran vitro ni van a poder configurar el la actividad de la mejor manera porque si son anfitrión para configurar las rondas el equilibrio de equipos y todo eso que hay que es súper importante porque de esa manera nosotros podemos ganar más o menos dinero sí entonces cuál es mi configuración cuál es la configuración que yo recomiendo que en este caso no soy anfitrión porque directamente entre ella había mucha gente si la mejor configuración que yo les recomiendo es tres rondas ok se puede una ronda a tres pero la verdad que una ronda descartén la con una ronda no hay una ronda no porque la verdad que paga muy poco dos rondas ya sería lo normal y tres rondas ya es lo que está pagando de una manera increíble que está pagando mucho mucho dinero después equilibrio de equipos ok eso es importante también porque porque es importante el equilibrio de equipos porque si nosotros ponemos el equilibrio de equipos que no lo que va a pasar es que el equipo va a estar desequilibrado como en este caso puede pasar si que está desequilibrado por el tema de los niveles ok si ponemos el equilibrio de equipos en sí va a estar equilibrado todo porque iba a estar todo equilibrado según los niveles que tengamos así que bueno amigos una vez que nosotros la iniciamos fíjense tenemos tres equipos una que es el atacante otro que es el aire por cero y otro que son los defensores ok nosotros como atacantes tenemos que romper el aire por cero si tenemos que eliminarlo fíjense que dice cargate al aire por cero en el caso de que nosotros seamos el aire por cero tenemos que llevar el aire por cero que es un avión sí que también hay es un avión rojito tenemos que llevar ese avión de una de un punto a otro punto ok es simplemente eso por ejemplo tenemos que llevar el aire por cero de sandía no sea los santos por ejemplo y nosotros siendo el aire por cero tenemos que evitar que los atacantes nos rompan el aire por cero obviamente nuestro avión si somos defensores si tenemos que defender al avión si al aire por cero este que les digo lo tenemos que defender sin que lo rompan si fíjense que ahí está así que bueno yo voy a tratar de obviamente explotar lo fíjense cómo escapa de los misiles o a casi me está bueno una vez que ya matamos en el forcero ya está tiene una sola vida ok ahí ya ganamos la ronda normalmente no nos va a pagar tanto dinero una sola ronda eso va con toda la bonificación al final o que cuando terminemos la actividad y esté toda la bonificación es donde más dinero nos va a pagar la verdad que es uno de los mejores trucos que hay para gta 5 online para generar mucho dinero y siendo principiantes o que estamos hablando de que cualquier persona siendo principiante puede hacer este truco y puede generar mucho mucho de dinero si se puede hacer en todas las plataformas lo pueden hacer cuando ustedes vean este vídeo no importa si el vídeo lo subió hace un año porque el truco va a seguir funcionando así y ahora fíjense que cuando nosotros terminamos y éramos atacantes vamos a cambiar de lo que es el equipo si ahora en este caso vamos a ser defensores sí a no yo soy el que lleva el aire por cero ok y bueno fíjense que hay atrás están los defensores ahí les voy a mostrar más o menos hasta donde tenemos que ir no es mucho no es muy largo el el trayecto sí así que van a llegar al toque tratando obviamente no chocarse pero bueno tienen que llegar rápido así que bueno amigos espero que les guste el vídeo ya saben que mayor un montón dejándose like suscribiéndose y activando la campanita si dan alguna duda alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios que yo les voy a estar leyendo así que muchas gracias a todos por haber ido hasta el final como siempre ellos y gery liches y nos vemos un próximo vídeo amigos